Sigue sumando, el club deportivo delfines de Coatzacoalcos cosechó tres unidades más en la liga TDP, esta vez, al derrotar 5-1 a los alebríjes de Oaxaca, en la fecha 3 de la temporada 2024-2025 de la tercera división profesional del fútbol mexicano, partido disputado en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde los cetáceos sorprendieron desde los primeros minutos del encuentro, dominando y borrando del terreno de juego al equipo local, por dos veracruzanos marcaron, Felipe Hurtado y Juan Pablo Ramos con una Diana, y Daniel Zidane con hack-trick, los Ecaza, acortaron la distancia con autogol de Marvin Fernández, victoria, que les permite llegar a ocho puntos para colocarse en la segunda posición de la tabla general del grupo 2, a esto Zidane, quien perforó la cabaña rival en tres ocasiones, se manifestó contento por el triunfo. Lo bueno que los goles cayeron antes, fue rápido que logramos marcar, iba abultadamente para que el otro equipo, si en dado caso nos hacía gol, les costara todavía, la verdad que mi equipo se esforzó muy bien, a pesar de los 10 que éramos, no pues, estoy contento de eso y contento de mí porque logré marcar esos tres goles que nos ayudaron a ponernos arriba del marcador. Humberto Andrade, director técnico del Depor, señaló que el conjunto va mostrando mejoría conforme avanzan las semanas. La misión será continuar con el buen paso en la campaña. Ya si llegamos a algunos niveles, hay que ser ambiciosos y seguir subiendo, en todos los sentidos, desde pensar que nos van a llegar más aficionados, de que vamos a mejorar nuestra forma de juego, más frecuencia de llegada, más oportunidades de concretar de gol, y yo creo que vamos en ese camino, yo creo que no estamos haciendo las cosas mal, vamos por un buen camino y yo creo que en poco tiempo, yo después de quizá un mes más, realmente el equipo va a estar dando una de sus mejores versiones. En la jornada 4, recibirán el sábado 5 de octubre al Napoli de Tabasco en el Estadio Olímpico Rafael Hernández Ochoa. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. 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 Gracias por ver el video.